¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil 2, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior, que, bueno, tenemos dos posibles rutas para elegir. Ok, os sigo por aquí, por los pasillos de abajo. Oye, ¿me dejé un zombi? No lo sé, acabo de entrar para usar el baúl y sí, me dejé un zombi. Me salgo. Porque tenemos... Bueno, me salgo no porque no eres un peligro. Los pasillos de abajo, que ya vimos en una animación que se había llenado completamente de zombis. No sé por qué, porque en la partida de Claire, yo cerré con los cablecitos en las ventanas de abajo. Así que, paseo de abajo lleno de zombis. Oye, oye, que viene. O seguir por aquí. Yo voy a ir por aquí porque tenemos cerca la llave de corazón, la llave de rombo... Y prefiero ir por esa ruta. Porque por la otra, pues, nos llevaría, por ejemplo, a coger la joya que falta. Podríamos usar ya... Bueno, la joya que falta como si fuera una. Una que haya localizado. Son dos joyas. Y creo que estaban por la zona. Bueno. En cualquier caso, vamos a ir por aquí. A ver. Primero vamos a usar la llave de corazones. Porque creo, si la memoria no me falla, que es solo una puerta. Así que ya descartaría la llave. Y se nos quedaría ese hueco libre. Cosa que viene muy, 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 muy bien. Perfecto. ¡No! ¡No te metas! Dios, a saber lo que hay ahí ahora. Esto. Vale, plantas. Plantas, ventanas, pasillo largo. Sí, esto lleva a la zona de los garajes. Garaje, alcantarilla... Pues va a ser lo que hagamos al final. Luego... Tenemos... Dos huecos libres. Y si mal no recuerdo, aquí había... Plantas. Perfecto. ¿Y otra? ¿Dime que hay otra más? ¿Tres plantas? No, no. ¿Qué más quieres, Leon? Dos plantas y date con un canto en los dientes. Ya. Bien. Llave de rombo. A ver si te encuentro, llave de rombo. Seguro que no me lo pones nada fácil. Ah, otra plantita. Genial. Me podría tomar una. Y coger esta. Sí. Eso digo yo. Todo libre. Aunque sigo asociando pasillo largo con... Monstruo. De la gabardina. Por aquí teníamos... Varias. ¡Dios! ¡Planta roja! Espérate, espérate. Dime... Llave de rombos. Llave inservible. ¡No! ¡No te metas! ¡No! No te metas. No te metas. O sí. Porque la otra llave... La otra llave... La otra puerta... ¿De qué llave era? La de picas. Corazón ya está usada. Trebol. Vale. Pues no tengo llave de trebol. Esa me la conseguía Cherry. Con la partida de Claire. Y esto está abierto. ¿Yo me he metido aquí ya? Hostia, no. Hostia, un Licker. ¿Por qué? ¿Por qué hay un Licker ahí? No debería haber un Licker ahí. Y es el que atravesará el espejo de la otra sala. Con cuidado. A ver qué tenemos. Spray. Espejo de la muerte. Espejo de la muerte. Cuidado. Y debería haber un objeto principal allí. Vale. Con Claire era la pieza de uno de sus puzlers. Y ahora pues será... Para el de Leon. Otro enchufe. Se activará con lo otro seguramente. Con el enchufe. Así que... Así que... Cuidado. Ahora no me va a caber el enchufe. Combínate la... ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué tocar? ¿Por qué? Debería ser con lo otro. Debería haber sido con lo otro. Combínate esto con esto. Pues ya sabemos que... Cojas lo que cojas en esa habitación. Te va a salir el amiguito. No. Oye, oye. Para con la lengua. Nunca he probado a darle escopetazos. A ver cuántas balas de escopeta necesita. Espe, torre. Déjame. Ya te esquivo, ¿eh? Ya te esquivo. Ya me dejas en paz. No. ¡Oye, Leon! ¡Puto Leon! ¿Cómo estás? Precaución. Bueno, podría ser mucho peor, ¿eh? Dime que ahora por lo menos aquí ya no hay Likker. Ahora se ha traspasado el otro cuarto. ¿O voy a estar saltando el espejo? ¡Sí! Y bueno. No, aquí el espejo está como si no estuviera roto. Dios. Ten cuidado. De todas formas, no tengo... Hueco libre. Pues... Me voy a ir ya. A la zona de corazones, ¿eh? Cuidado... Estás bien, estás bien. Déjame en paz. ¿Y ahora por dónde me voy? Vamos a ir por esos pasillos de abajo que yo no quería tocar. No lo sé. Porque me lo imagino repletísimo. Inundado, ¿eh, zombies? Y no deberían. Hoy tengo poquito tiempo, así que... Vamos a estar... Pues eso. Un capítulo de 20 minutos o así. Aquí, guárdate... Cosas. Porque tenemos que coger la joya. A ver, ¿esto te lo dejas? Esto te lo dejas. Ya ves tú para qué quiero la llave esta. Eh... Bueno, la llave el enchufe. ¿Qué más? ¿Ya? Vete así. Amigo, ven. Que te mareo. Enchufe, enchufe. Bien. ¡Ja! Casi. Casi. Eh, no, 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 no. Viene corriendo, ¿eh? Decapitación. Guay. ¿Cuánto...? Ah, solamente había uno. Confiaba en que hubiera dos o tres más alrededor. A ti se te esquiva, se te esquiva, se te esquiva, se te esquiva. ¡Ah, no! Pero a ti no se te esquiva. Soltadme. Soltadme. Dios, he gastado 80 balas ahí. No 80. Bueno, ¿y la otra puerta de qué era? La otra puerta creo que era de... Pica. Sí. No tengo. No, llave de pica ya la cogí. Vamos a probar. Tú. Vale. Has caído ya. Combínate esto con esto. Cógete esto. Hostia, ¿qué has hecho? Epo. Corre. ¿Qué? Pica. Pues no tengo la pica. Vale, por aquí creo que todo estaba bien. Ah, no. Esto es... Otro pasillo. Pero levántate. Sí. ¿Y ya? Charquito. ¡No! Charquito no. Eso sí ya ha hecho ruido de... ¡Oh! 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 ¿Cómo? Bien. Está bien, está bien, está bien, tío. No ha pasado nada. ¿Y ahora qué? Pues vaya barricada de mierda. No contiene nada. ¡Mol! ¡Mol! Vete corriendo por aquí. Vale. Me viene muy bien esta zona. Porque por aquí había... Sin comerlo ni beberlo, otra cosa que sí podemos hacer. La otra pieza roja. La otra pieza roja. Bueno, recordemos que con Claire aquí sale un cuadro pintado al óleo que se puede derretir. Y igual que con Claire, esto contiene una joya roja. Hay cosas que sí la mantienen igual. Mucho reciclaje. Por reciclar, reciclan hasta en Resident Evil 3. El propio escenario de la comisaría. Prosigamos. Ajá. Déjame en paz. ¡Por favor! ¡Qué mal! Está ahí escondido y se cree que no lo veo. Ponte escopeta. Y combinada para que... No te quedes sin balas. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Mierda! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Es que viene el otro persiguiéndome. ¡No, no, 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 no! Vale. Todo tranqui. Perfecto. Y aquí hay cuarto seguro. En el que voy a poder guardar... ¿Qué guardo? Bueno, donde se usan las joyas rojas... En las proximidades hay un baúl. Así que voy a dejar las joyas rojas. Y acabo de ver ahí una cinta. ¿No la cogí? O no cabría, quizá. Bueno, pues ahora lo junto todo. Y esto con esto. Sí. Esto con esto. Esto aquí. Y ya. Por lo que pueda pasar, tengo ahí spray. No subestimemos el poder del spray. Esto combina con esto. Y... Y... A por la otra joya roja. Para esto hay que hacer un poquito de puzzle. Yo esta vez no... No voy a hacer corte. Creo que en un minuto lo tendremos listo. Esta cosa se ponía en el otro pedestal, ¿vale? Un... Dos... Yo creo que ahí ya va. Para adelante. Sí, sí va. ¡Eh! Oye, Leon. No te trabes. Un... Dos... Tres. Y ahora... Este de aquí... Igual, pero en el otro lado. Bien. Que... No sé. Tiene que tener la joya bien agarrada el hombre este. Aunque si yo fuera Leon, pues... Vandalismo juvenil. Le partía el brazo a la estatua y... Lo rompía contra el suelo. Pero nada, que nos costará, ¿no? Hacer las cosas bien. Muy bien, César. A ver. Porque esto es el César, ¿no? Joya roja. Oye, y la... La, 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 la... ¿El unicornio? ¿El unicornio no estaba en la oficina de Stars? Bueno, la oficina de Stars está por aquí cerca. ¿Lo conseguí? Es que no... Sí, 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 sí. Conseguí ya la pieza del unicornio. Yo ya no sé ni qué he hecho, ni qué no he hecho. Estoy... Muy saturada. Pero voy a revisar. Por si... Por casualidad no está hecho. Pero sí, supongo que... Al usar la pieza del unicornio conseguí una de las llaves que ya tengo. La pieza del unicornio estaba aquí. La personalidad del dueño. Está en la mesita de Chris. Tiene ahí hasta la chupa. Si yo fuera... De verdad... De verdad... Leon me llevaba la chupa para mí, pero... Nada, que... El chico tendrá sus principios. No quiere. Vale. Todo despejado por aquí. Pero sigue habiendo demasiado pasillo. Y yo cuando veo tanto pasillo... Una de dos. O está repleto de zombies, o puede ser susceptible de que pase algo muy, muy malo. Claire ya se me fue. La muchacha. La torre del reloj la podríamos inspeccionar con Leon. Pero... Es que no. Es que por aquella zona va a haber liquor y todo. Paso, paso. Otra cosa que tengo pendiente de comprobar. Ahora que vamos a una zona de liquor. Ver... Oye, no, no, no. Ver qué tal se comportan con la escopeta. Que lo mismo... Sí que equivale casi a un granadazo. A un granadazo de ácido. Es que con la granada de ácido... Se morían. Con una granada o dos granadas. Pero yo no sé. Con la escopeta. Ten cuidado. Ten cuidado. Aquí no va a pasar nada. Este cuarto seguro. Estaba ya todo hecho por aquí. La otra joya roja. Cógela. Y esto por ahora... Por ahora, por ahora, por ahora, por ahora... Déjalo guardadito. Pero sí. Pero sí, pero ¿y cómo te vas a llevar nada más que...? ¿Sí? No, no te lo dejé guardadito. ¿Y si te hace falta? Sí, porque cerca de aquí tenemos plantitas con las que se puede combinar muy bien. Vale, me voy así. A ver qué pasa. Voy a seguir... Voy a seguir cinco minutos más y poco. Poco más. A ver... Cuidado. Cuidado. No le he dado a nada, ¿eh? Eso sí le ha dado algo. Y eso ya ha hecho... Ruido de morir, quizá. ¿Ha hecho ruido de morir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues... Sí. Se han muerto los dos. No sé cuánto tendré que pasar por aquí, pero... No sé. Me quedo tranquila. Luego, cuando vea que llego... Avanzo más el juego y tengo cero balas, pues ya me arrepentiré de mi decisión. Y aquí había otro. Pues... Pues, 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 pues. ¿Qué hago contigo, chico? Dos. Y tres. Pues... ¿Cuánto me he dejado con la broma? Me habré dejado diez balas de escopeta, por lo menos. Bueno, da igual. Madre mía. O sea, ahí sí que noto yo la diferencia de... Antes de empezar en YouTube y después de pasar por YouTube. Antes de pasar por YouTube, yo os aseguro que era súper, súper ahorradora. Con las balas. Ya no tanto. ¿O será que hay días y días? Utilizar... ¿Y qué me vas a dar? ¿Estatua? Otro enchufe. Enchufe, rey. Ya tengo tres enchufe, si no me equivoco. Vamos a pasar por la habitación de... Guardar. Dejamos el enchufe guardadito y... Seguimos. Tal cual. Vamos a guardar, de hecho, el spray. Porque ahora se aproximan... Hierbas. Por lo menos tengo ya alguna hierba localizada. Rey, torre, alfil... ¿Faltaría alguno? ¿Reina o algo? O ya están los tres. Que vamos a necesitar. Ahora me dirijo a la zona de corazones. A la zona de corazones. La zona de... Que hemos abierto con la llave de corazones. Y ahí... Confío en que haya cerca... Un punto de guardado. Que creo que no lo hay, eh. Creo que me voy a... Aguantar. Así que en vez de cinco minutos más... Pues tendrán que ser... Diez minutos más. Vale, tira por aquí. Y a coger... Todo lo verde que veas. Como eso de ahí. También nos dejamos una planta roja... Cerca de la llave de... Trebol. Pero como... Tendremos que pasar ahí... Cuando... Por ahí cuando haya llave de Trebol. Me espero tranquilamente. No sé si curarme. Cuidado. Y ahora sí. Nueva zona. Y larga. Y larga. Porque con Clera había ahí abajo de todo. Había perros. Después había Likers. Hierba verde. Combina... Esto. Coge otra hierba. Vale. Ya vamos con una buena plantación ahí. Recogido. Ten cuidado. Que ahí hay ventanas. Y si no hay zombies... Es un interruptor. Es un interruptor. Cable cortado. Cable cortado. Ay, ay, ay. Cuidado. Y esto también... Se abrirá con el Trebol. Sí. Se abrirá con el Trebol. Ay. Para abajo. Bueno, no se oye perro. Pero lo va a ver, ¿verdad? Oye, pues no. Por aquí revisamos mapa. ¿Hay mapa? Mapa. ¿Cuál es el botón del mapa? No. Le tengo que dar en el inventario a mano. Tenemos simplemente una puerta aquí. La puerta del vertedero. Si es que me lo conozco todo ya. Una puerta de la sala de autopsias. Vamos primero por la del vertedero. Sí. Está abierta. Y aquí abajo hay una sala de guardado. Así que sí que vamos a poder... Ajustarnos al tiempo que tengo. Oh, oh. Qué rico. Ah, le puedo disparar. Y ya está. ¿Sí? Sí. Es que como si os estuviera oyendo. Es que os oigo diciendo... No. Pues no. Por favor, no gasten balas ahí. Por favor. Vale, vamos a curarnos. Usar... Hacer una condenación de hierba. Y... Perrito. Ah, pues no. Ah, que están ahí arriba. No me van a saltar. Sí, baja por la escalera. Leon. Deja de preguntarte cosas idiotas. ¿Y ahora qué? Tengo curiosidad porque con Claire encontramos a Sherry aquí. Pero... ¿Con este muchacho qué vamos a encontrar? Pues al malo. Posiblemente, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una revisión de cuarto seguro. No hay nada, en serio. Yo contaba con que hubiera balas y hubiera de todo. Bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Y en el siguiente capítulo, doblamos la esquina, vemos si hay alguna Sherry, o algún monstruo, o alguna cosa. Vamos a investigar. Y también seguimos mirando todos los sotanillos a ver qué encontramos. Porque hay muchas puertas, hay muchas puertas que ver. Pues eso ha sido todo. Hasta aquí el de hoy. Muchas gracias a todos y ya nos vemos en el próximo. Que vaya bien la cosa. ¡Gracias!